En noviembre finaliza el periodo de gracia dado por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes para que las personas cuya licencia a conducir nacional venció entre el 1 de agosto y 30 de septiembre del presente año puedan renovarla sin exponerse a una sanción. Los documentos que hayan vencido antes del 31 de julio inclusive no cuentan ya con prórroga. El MOB estableció una serie de prórrogas de manera que las personas usuarias no se vieran perjudicadas por los cierres que se presentaron en educación vial durante los meses de marzo y hasta junio, producto de la emergencia sanitaria por COVID-19. El servicio de renovación se brinda a través de citas que se habilitan de forma semanal los días jueves a partir de las 8 de la mañana. En promedio, según los números que maneja Educación Vial, se habilitan unos 3.000 espacios para tramitar este y otros servicios relacionados con la emisión de licencias, de los cuales unos 700 no son ocupados, es decir, casi un 25% no son agendadas, por lo que siempre hay un saldo importante de espacios disponibles. Las citas para trámites relacionados con la emisión de licencias se obtienen de forma gratuita en el enlace servicios.educacionvial.go.cr. Además, estos servicios, excepto el de homologación, también se brindan en 57 plataformas del Banco de Costa Rica. Los interesados deben realizar el pago del trámite antes de solicitar la cita, excepto los que deben homologar, ya que el pago lo deben realizar luego de ser atendidos. Además, las personas que van a renovar no deben tener multas pendientes de pago. Se recuerda que la ley de tránsito permite renovar la licencia tres meses antes de su vencimiento y que la multa por conducir con el documento vencido es de 23.415 colones. En el caso de personas extranjeras o nacionales que deban homologar su licencia, se concedió un periodo de gracia a los conductores que desde el 17 de diciembre de 2019 se encuentren en el país en condición de turistas, de manera que puedan conducir utilizando la licencia de su país hasta el 18 de noviembre de 2020. Deben portar tanto la licencia como el pasaporte. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!